Os voy a comentar un truco que le he visto a un agricultor de los de toda la vida. Antiguamente las herramientas se cuidaban mucho más porque el acceso a ellas era mucho más difícil, con lo cual tenían que durar y para durar había que cuidarlas y cuidarlas no sólo durante el uso, sino durante el almacenamiento. Entonces este hombre todas las tijeras de poda que tenía las tenía pues como veis aquí con un paño de cocina, un paño normal de cocina, una vez las acababa de utilizar todos los días las limpiaba, hacía esto que acabo de hacer y las envolvía en el paño. ¿Qué hacemos con esto? Evitamos que la tijera esté expuesta a humedad, se oxide y está mucho más protegida. Durante todos estos meses que va a estar parada pues es conveniente que la guardemos así. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo y que podáis utilizarlo para que vuestras tijeras de poda os duren más tiempo del que os dudarían si no hacéis un correcto mantenimiento. Muchas gracias a todos y hasta luego.